La tarde del lunes, decenas de alumnos de la Universidad Autónoma de Chile se dieron cita en el Auditorio Juan Pablo Laporte, esta vez no para aprender o participar de alguna charla o seminario, sino para ser destacados como líderes estudiantiles, gracias al trabajo que a lo largo del año han realizado para el desarrollo de sus carreras y la vinculación con el medio. Bueno, es una actividad que desarrollamos en cuarta versión, en donde premiamos a los estudiantes destacados, relacionados a la área académica, deportiva, liderazgo, vinculación con el medio e investigación. Son estudiantes de ramas deportivas destacadas que han ganado algún premio, que han realizado alguna investigación importante o han vinculado la universidad con la comunidad. Educación física, investigación o relaciones internacionales son algunos de los tópicos que fueron destacados y en el cual estos jóvenes líderes resaltaron. La primera intercede es que era Universidad Autónoma de Temuco, Universidad Autónoma de Talca y de Santiago, que se juntaron, encuentro deportivo, entre los centros de alumnos. Fui becaria el 2017 del programa de iniciación científica, junto con el doctor Juan Carlos Peña, docente de la carrera de trabajo social, colaboré en algunas investigaciones y en su fondecit postdoctoral. Soy coordinadora regional a partir de este año y hemos hecho la ambientación de los estudiantes del extranjero acá a Chile y especialmente a Temuco. El ser premiado no solo da un valor a su esfuerzo, sino que los motiva aún más a seguir dando más de lo que normalmente se espera. Es bacán que nos puedan reconocer durante todo el trabajo que hicimos, porque nosotros éramos súper catetes en la DAE, en dirección. Entonces eso que lo reconozcan nos dan más garras para seguir el otro año haciendo más actividades, sabiendo que la DAE nos apoya súper bacán, la dirección académica y vicerrectoría también. Me parece maravilloso, en especial en mi carrera fuimos censurados en el tema de investigación durante la dictadura y desde ahí ha costado mucho poder potenciar en el pregrado esta área. Y para mí es maravilloso ver que la universidad resalta los talentos de sus estudiantes y también, como lo es el tema de la beca de iniciación científica, que pueda potenciar el talento científico de pregrado. Excelente, porque motiva, motiva a continuar incursionando nuevos rubros, conocer, además que nos contribuye mucho a conocer y crear lazos con otros países que uno de repente desconoce. Son los estudiantes líderes de la Universidad Autónoma de Chile, aquellos que complementan sus clases con distintas actividades para acoger y fortalecer al resto de la comunidad universitaria y de Temuco en general.